Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos precisamente aquí invitada en el estudio de ORT Noticias. Está con nosotros Ana Luisa García. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos contigo. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días a nuestro gentil audiencia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es este problema que usted cada vez está más familiarizado con él. O bueno, escuchamos más hablar de este tema de lo que es el coronavirus. Hay quienes dicen que, bueno, pues en México no se están tomando las medidas adecuadas. Pero también, por otro lado, escuchamos precisamente a las autoridades del gobierno federal que aseguran que no debe haber alarma por este coronavirus. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Ana Luisa? ¿Estaremos minimizando el problema en nuestro país? Mira, Claudia, yo creo que las dos cosas se tienen que tomar en cuenta. Y como ese viejo refrán que dice que ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿No? Y tanto que no lo alumbre. Este, yo creo que exagerarlo, más bien, hay varias circunstancias. Vamos por partes. Primeramente, la puerta, la entrada, ¿verdad? Sí. Los aeropuertos, el aeropuerto, los aeropuertos internacionales. Porque no solamente es el de la Ciudad de México, claro que sí, es el más importante. No están funcionando hasta ahora, hasta el día de ayer, los operativos, los filtros para detectar agentes con presencia, por lo menos, de fiebre. Otra circunstancia es detectar, por lo menos, y darle seguimiento a las personas que vienen de China, porque algunos no vienen de manera directa. Así es. Y creo que casi todo el mundo sabe que la mayor parte de los vuelos más allá de América se contratan por Estados Unidos, porque son más económicos. Entonces, no llegan directamente los vuelos de China aquí a México. Habrá algunos, pero no todos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que haya alguien que les esté preguntando si estuvieron así de manera directa en alguna población de China. Y entonces, tienen que darle algún seguimiento, ¿no? Eso es fundamental, porque pueden no presentar ningún síntoma. Esto se puede desarrollar en 14 días. Incluso, hay un caso que ya está detectado porque estalló en Estados Unidos. Esta es una persona de allá, es un chino, que vino de paseo y estuvo en México. De una manera muy breve, parece que solamente fue una presa que llamamos parada técnica, pero estuvo por lo menos un día en México. Y tomó un servicio de transporte Uber. Sí. Y pues en ese momento no tenía la enfermedad, la tenía en etapa de incubación, ¿no? Porque estuvo el día 22 de enero y para el 26, 27 en Estados Unidos ya tenía manifiesta la enfermedad. Y por lo pronto, ahí es, ya estuvo, no sabemos si dejó algo ahí en el transporte, ¿verdad? Sí, se provocó algún contagio. Entonces, sí es importante estar detectando, pueden no venir de China, pero sí ser chinos que llegaron a otro país y luego viajaron para acá. O mexicanos, sabemos de un caso muy sonado de 150 personas que viajaron a China y de ellas regresaron 52 y hay 148 que han estado llegando. Bueno, esos 42 llegaron en grupo, o sea, en un mismo vuelo. Pero los demás, que también dijeron, no nos preguntaron nada. Sí, eso es lo que están declarando. Y además, no nos preguntaron absolutamente nada y además, luego de pasar por otros filtros de otros países, pues seguramente que tienen la diferencia, ¿no? En el caso de Francia, que ha sido muy cuidadoso, incluso allá también están en, decimos cuarentena porque es una palabra muy conocida, pero cuarentena no porque no son 40 días, pero es lo mismo, me refiero a que están detenidos, están limitados de su tránsito para que puedan pasar esas dos semanas que son del desarrollo de la enfermedad. Y en el caso de Francia, por ejemplo, hay 10 mexicanos que están en esas circunstancias. Sí, así es, en esas condiciones. En esas condiciones. ¿Algún comentario? Sí, pero tú lo decías hace unos instantes, de que, por ejemplo, el caso de jóvenes, por ejemplo, de personas que aseguran, pues han llegado a México, pero realmente no existen esos filtros en el aeropuerto. En varios medios a nivel nacional, yo leía que, por ejemplo, el caso de un grupo de estudiantes, eran 18, 20 estudiantes, precisamente, de Guanajuato, que habían llegado procedentes de Corea del Sur, y dice que, bueno, al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, no hubo quien los revisara, no hubo ningún protocolo, ni quienes preguntaran. Hay varias cuestiones. Primeramente, una es el preguntarles, ¿sí? Sí. Se encontró que, bueno, vienen de China. Muy bien. Anotar, perdón, sus nombres, etcétera, y darles una instrucción de que, llegando a su lugar de origen, pues se pongan en contacto con la autoridad sanitaria. Sí. Eso sería lo mínimo. Así es. Pero en este caso, dice que los jóvenes procedentes de China viajaron hacia Corea y luego a la Ciudad de México, y bueno, pues no, no les preguntaron absolutamente nada. En el caso de aquí de Tamaulipas, aseguraban las autoridades del sector salud que habían instalado ciertos módulos o ya habían implementado protocolos, incluso que estuvieron dando unos cursos de capacitación, sobre todo acá en los puertos, en los puertos marítimos y en los aeropuertos también. Ese es otro punto, ¿verdad? Este, los puertos. Sí. Porque los barcos que normalmente lo que transportan es carga, ¿verdad? Pero ahí vienen pasajeros de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces, incluso yo recuerdo cuando, hace muchos años, este, para viajar, por ejemplo, a España, había que vacunarse, se te ponían dos vacunas en el año 75, 80 y tantos, 82, me tocó todavía a mí. Sí, este, y una de ellas fue en el puerto, en el puerto tenías que ir y ahí tenían las unidades de salud en los, en el puerto. Yo me supongo que hayan de seguir funcionando o debieran de seguir funcionando. Así es, y ya te aplicaban la dosis. ¿Maldé? Y te aplicaban la dosis. Entonces, de prevención, si ibas a salir, no vayas a salir por el puerto, ibas a salir por avión, pero ahí te la aplicaban. O sea, tú presentabas, ¿verdad? Que tu información, tu boleto, lo que fuera, y te aplicaban la vacuna correspondiente. Aunque tú estabas en, por ejemplo, el caso de Veracruz, ibas a volar a México y de México a España y de todos modos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese cerco sanitario no está activado debidamente. Aparecieron unas declaraciones de una diputada federal el día de ayer en un portal precisamente diciendo que es muy endeble de por sí nuestras instituciones de salud. Y después un total desconocimiento en circunstancias de esta naturaleza. Fíjate que cuando pensamos en este tema, había una serie de memes y el meme, como quiera que sea, influye, difunde una idea. Que decían que esta cuestión de esta enfermedad, que era un distractor. Así es. Pero ya estamos viendo, o mejor dicho, ya está comprobadísimo que no se trata de un distractor del interés público. Realmente es un tema muy serio y hay que tomarlo sin alarma, pero sí con responsabilidad. Con las medidas de precaución. Acaba de haber también un malestar el día de hoy en Zacatepec, Morelos, de una maestra que venía de China. Se presentó a dar clases y los padres de familia se organizaron y se llevaron a sus hijos y le dijeron al director que necesitaban que mientras estuviera la maestra no iban a ir sus hijos, que les dieran alguna certificación médica. Ellos no sabían qué, ¿verdad? Pero la realidad y lo lógico es esto. Si acabo de llegar a China lo que tiene que hacer es encerrarse. Así es, en cuarentena. Los 14 días por cualquier circunstancia. Y también lo importante para nuestro público es que sepan los síntomas, que son los de una gripa, porque realmente es una gripa. Y te voy a decir, les voy a comentar a nuestro público, fíjate, la gripa común, la que nosotros sufrimos en algún momento de nuestra vida, la provocan, hay 100 diferentes virus. Los medicamentos que hay para la gripa atacan a los más frecuentes, pero es una variedad tremenda. Y en este caso del coronavirus de Wuhan, porque hay muchos coronavirus, no es el único. Este ya se le bautizó por su lugar de origen, ¿no? Donde se registra el problema. Entonces, en este momento todavía no saben, no hay una vacuna, se están tratando como cualquier otra gripa, otro resfriado, ¿verdad? Pero todavía no hay algo específico para atacarlo. Y los síntomas, pues obviamente que son esos, el de un resfriado, dolor de cuerpo, tos, estornudo, que eso es terrible porque como se expande, ¿no? Ya vieron que los médicos y las enfermeras que han estado en contacto con los enfermos allá en China han enfermado, han adquirido la enfermedad. Es decir, en el ambiente de cercanía con los enfermos. Pues en ese momento ya, de acuerdo a las cifras, son más de 20.438 casos que han sido detectados, 427 muertos y 646 casos recuperados. Esa es la cifra que se está manejando actualmente. Eso representa un 2.2% de fallecimientos de los casos desarrollados. Es decir, podemos decir que no es alto. O sea, el número de muertes, pero sí es, como es altísimo el número de contagiados, pues el 2.2, pues ya estás viendo lo que significa 427 fallecimientos. Así es, 427 muertes es lo que se ha presentado de acuerdo a un mapa que han presentado también las autoridades de salud, que en relación a estos casos ya se ha identificado posibles casos en 28 países. Sí, pero en total son 221.020 pacientes con seguimiento. ¿Qué es lo que debiera de hacerse aquí con seguimiento? Es decir, todavía no se sabe si están contagiados o no, pero se les está dando seguimiento. ¿Por qué? Porque estuvieron en el lugar, porque estuvieron en contacto con algún enfermo. Y eso es lo que se tiene que hacer en este caso en las entradas principales de México del extranjero. Definitivamente, y eso es lo que ha sido criticado en nuestro país, que no se han tomado esos protocolos o esas medidas de seguridad, como el caso que mencionábamos de los estudiantes que llegan precisamente de ese lugar y, bueno, no son sometidos a una revisión, a una cuarentena, como le llamamos, pero que, bueno, son 14 días, no 40 días. O en el caso de esta maestra, que en cuanto llega de China, procedente de China, se va frente a grupo. A un grupo. Exactamente. Y no es la Secretaría de Educación quien toma el tema en las manos, sino los propios padres de familia quienes dicen, ¿está la maestra frente a grupo? No vamos a permitir que los sitios vayan. Aquí, por ejemplo, fíjate, la Secretaría de Educación es imposible que sepa, ah, fulanita se va a China. No, pero ahí entra la responsabilidad del ciudadano, la responsabilidad del director de un plantel que se sí sabe, sabe que la maestra fue a China, ¿sí? Y es una autoridad de educación. Y entonces debe hacer la gestión, porque obviamente que también si la maestra no se presenta, pues es una sanción administrativa, ¿verdad? Entonces, creo que sí se necesita mayor responsabilidad y mayor conocimiento, porque esto lo hacen por desconocimiento. Sí, claro. Yo me refiero, cuando digo Secretaría de Educación, me refiero, bueno, al director, vaya, a la autoridad educativa. Tiene conocimiento si se fue a un curso, si se fue de vacaciones, en fin, pero sabe perfectamente. Ahora, eso en cuanto a las autoridades, pero el ciudadano común realmente está tomando las debidas medidas, digo, ya las conocemos, las medidas precisamente para evitar estos posibles contagios. En ese momento no, en ese momento no. Bueno, yo leí por ahí, incluso te hablan de evitar hasta el saludo de paz que se da en la iglesia católica, ¿sí? O sea, no dar de mano, o sea, no saludar de mano, no porque se trata de la iglesia, sino en todos los aspectos, incluyendo este, ¿verdad? Es de la misa. No saludar de mano, mucho menos saludar de beso, que ahora los mexicanos nos hemos vuelto muy besuconos. Entonces, eso no se usaba antes, fue una costumbre europea, ¿verdad? Y bueno, somos dados a copiar otras costumbres. Entonces, sí debe de evitarse, mientras no sabemos qué. Así. No sabemos, porque no sabemos realmente la trascendencia. Lo que yo sí recuerdo es que cuando los primeros casos de influencia en nuestro país, pero todo el mundo dejó de saludarse, dejó de, precisamente, de saludar de mano, de saludar de beso, lo que era el gel antibacterial, también, incluso, el tapabocas. Bueno, es lo mismo que hoy se recomienda. Sí, pero hoy no se hace de esa manera. No, no, todavía no. Hasta dónde la gente lo está viendo. Porque hasta que no haya muertos, hasta que no haya el primer muerto en México, entonces, sí, todos vamos a tomar conciencia de eso. Yo he leído en redes sociales que incluso dicen, no, se trata de una cortina de humo. No, se trata de un negocio de unos cuantos. Entonces, vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar, precisamente, para hablar de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. ¿Sabías que tener un buen colchón permite la recuperación de energía, mantiene tu corazón saludable y te ayuda a bajar de peso? ¡Gran colchonista de Foli! El mejor momento para cambiar tu colchón. Todos los colchones con hasta un 40% de descuento y hasta 18 meses para pagar. ¡Te esperamos en Foli Muebles! ¡Los expertos en colchones! Si eres fan de la justicia electoral, muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas esperando. La escuela judicial va a tu universidad. El Tribunal Electoral te invita a participar en la semana de la Escuela Judicial Electoral, donde podrás conocer, analizar y debatir sobre temas electorales como las sentencias y sus alcances. Visita nuestra página www.te.gov.mx-semanaeje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En H.E.B. encuentra la mejor frescura todos los días. Cilantro, acelga o espinaca, 5.95 la pieza. Naranja Valencia, 9.95 el kilo. Aguagatito en Vaya Season Select, 24.95 la pieza. Y manzana Golden de Santillo, 29.95 el kilo. Vigencia, lunes 10 de febrero. H.E.B. lo mejor todos los días. Desebolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. Verochi es la oportunidad de negocio que estabas esperando. Ven por tus catálogos Primavera-Verano 2020 y gana mucho dinero. Te esperamos en nuestra sucursal Verochi Ciudad Victoria y llévate tu catálogo. Llámanos al 800-VEROCHI o mándanos un WhatsApp al 811-9823-785. Verochi es tu mejor opción. Ya regresamos a esta conversación con Ana Luisa García hablando precisamente de lo que es el coronavirus y hasta dónde los mexicanos hemos minimizado el problema de salud. Lo decíamos cuando empezó, que vaya la comparación porque es similar a una gripe, cuando empezó el tema de la influenza, pero todo mundo buscaba las medidas para protegerse y hoy realmente no lo ven así porque hay quienes dicen se trata de una cortina de humo. No, no se trata de una cortina de humo, desgraciadamente. Así es. Fíjate, Estados Unidos ya cerró la frontera a todo extranjero que provenga de China o de cualquier tipo de nación cercana a China con influencia. Así de determinante. No puede cerrarle la puerta a los suyos, pero por lo pronto a cualquier extranjero, o sea, de cualquier racionalidad, pero que haya tenido visita o estancia en China, cerrada las puertas de Estados Unidos. Así de sencillo. Y claro, obviamente que para decir cerradas las puertas, ¿qué quiere decir? Que tiene ya un protocolo de seguridad en sus puertos, puertos aéreos, puertos de mar. Sí, sí, definitivamente. Ya son las medidas que se están tomando. O sea, no se trata de una cortina de humo, ni se trata de beneficiar la venta de tal o cual cosa. Bueno, ¿qué deberían estar haciendo ahorita? Por ejemplo, yo pienso que la Secretaría de Educación, la nacional, porque las locales, pues desgraciadamente no, creo que no actúan, sino bien la instrucción desde el centro, es girar a todas las secretarías en los estados para que a su vez esta, en los planteles, boletinaran que los maestros, y ¿por qué los maestros en especial? Bueno, porque se trata ahí de una población concentrada, ¿verdad? Una población de grupo, una población de todas del plantel. Entonces, en este caso, los maestros que hubieran viajado a ese país, proceder a darles un receso de esos 14 días, para evitar que ocurran circunstancias como la que acabamos de comentar. Pero además, eso es lo de menos, que los padres están en su derecho, ¿verdad? De evitar que sus hijos vayan a, asistan a clases con una maestra que estuvo en un país en riesgo, ¿verdad? De esta enfermedad. Pero la circunstancia no solamente se trata de eso, sino de proteger a la población más endeble, porque, que es la niñez. Porque fíjate, perdón, en este caso, este tipo de enfermedades, hay personas que se recuperan, o sea, ¿por qué unas mueren con facilidad y otras no? Tiene que ver la condición física. Sí. O sea, hay personas que tienen, no tienen, no están bien alimentadas principalmente. O tienen problemas, sobre todo, problemas de salud crónico-degenerativas. La diabetes. Exactamente. Entonces, esas son las personas que están, que están, o estamos más, las de tercera edad, los niños, ¿verdad?, diabéticos, etcétera, estamos más propensos a no salir bien de una enfermedad de esta naturaleza. Lo cierto es que las medidas para prevenir estos problemas de salud o esta enfermedad, es algo bien sencillo, Ana Luisa, y que no tendrían que estarnos los recordando a cada instante, porque se supone que son medidas para prevenir cualquier problema de salud, que es lo que es el lavado de manos, simple y sencillamente el estarse lavando las manos con agua o con jabón, utilizar productos también antibacteriales o cubrir la nariz y la boca con pañuelos desechables, precisamente cuando vamos a estornudar, evitar el contacto cercano con quien está, pues, resfriado o con síntomas similares a la gripe, cocinar bien los productos, los alimentos, lo que es la carne, el huevo y evitar precisamente el contacto con animales de granja. Bueno, aquí son medidas que debemos tomar. Sí, ahí lo que sería la cuestión estricta de todo cocinado, ¿por qué? Porque hay un ceviche que no se cocina. Exactamente. Hay unas ricas hostiones que a mí me encantan también, este, naturales, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas son las que... Y conocemos los riesgos y no solamente el coronavirus. Yo agregaría, porque además ya está dentro de los protocolos de ese país, el desinfectar los aparatos de trabajo. Sí. Aquí, por poner un ejemplo, ¿verdad? Un cambio de turno. En un momento dado no sabes el que salió en que pudiera ser, que estuviera en ese estado de... Lo que es el teclado de las computadoras. De las computadoras, en fin, todo eso. Y si tocaste la computadora y eso, tú puedes lavarte tus manos, no tocarte la cara. Y otro, aquí. Sí. No tocártela. Entonces, decíamos, son medidas de prevención muy sencillas y que la verdad las deberíamos de adoptar y las deberíamos ya de llevar a cabo. Algo tan sencillo como el lavado de manos, cuando vas a estornudar al protegerte. Así es. Técnicas que esto nos podría evitar graves problemas de salud. Entonces, no hay que minimizar este problema del coronavirus. Realmente existe. Decíamos, los problemas ya le dábamos a conocer precisamente las cifras. Aunque, bueno, China asegure que el gobierno de Estados Unidos dice que no les ha proporcionado ninguna ayuda sustancial. Pero cómo ha contribuido en crear y extender precisamente el pánico. No les ha gustado estas medidas, pero bueno, pues hay que extremar precisamente estas medidas de precaución para evitarlo. Por ejemplo, en China, en este punto donde surgió este brote y donde prácticamente están cercados, porque ya hay problemas, hay problemas de abasto de alimentos, hay problemas de cuestión económica, porque obviamente que ya nadie quiere ir. Todo el mundo está resguardado en su casa, los que no necesitan salir a trabajar, etcétera. Se viene ya abajo la economía, este, de ese poblado, ¿verdad? Y ahí construyó el gobierno en 10 días un hospital de mil camas, igualito que aquí se hace en México. No, imagínate, llega este problema de salud a nuestro país. Es más, llega este problema de salud a Tamaulipas y cómo se va a atender si no cuenta con la infraestructura hospitalaria. La falta de camas, la falta de medicamentos hasta para atender este tipo de problemas como es una gripe. La falta de médicos. No, lo hemos visto cuando ha habido casos de influencia, ¿no? Estos están hasta en los pasillos. Sí. Porque no hay, no hay, no hay espacios, ¿no? No, no, ojalá que esto no, no llegue a ese extremo. Por eso hay que evitarlo precisamente poniendo en práctica. Pues vamos a adoptar estas medidas de seguridad que las debemos de llevar a cabo. No tendríamos ni por qué estarla recordando. Oye, porque tener problemas de salud, imagínese Tamaulipas con la crisis que está pasando. Sí. Precisamente la Secretaría de Salud. Y ellos mismos son mucho más, más vale prevenir que remediar, más vale prevenir. Y ya debiera de ser momento de que pongan manos a la obra en el sentido de la prevención. En todos los aspectos. Sobre todo cuando aquí no se tiene el remedio. Y también nos faltó un punto importante. Nos quedó un minuto. Los hospitales. Quienes visiten a los hospitales que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y me refiero a que toman el pasamanos, etcétera, y llevar siempre su frasquito ahí de gel y no tocarse la cara. Así es. Y mucho cuidado con los niños, ¿eh? Vas a la sala de espera de los hospitales y los niños... En el piso. Mamá los deja en el piso porque está acá con el celular y dejas que el niño gatee precisamente ahí en el piso con el chupón, lo del biberón. Y olvídate, graves problemas de contagio que ahí se presentan. Gracias, Ana Luisa García. Gracias a ti y a tu gentil audiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias también a usted por sintonizarnos. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias. Y por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. Gracias.